Fernando Simón responde a Jordi Évole si es de izquierdas o de derechas, en cinco rotundas palabras. El responsable de la gestión de la pandemia ha respondido sobre si es de izquierdas o de derechas. Jordi Évole ha entrevistado a Fernando Simón en lo de Évole, este domingo 14 de marzo. El presentador de la sexta ha repasado junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad cómo sucedió toda la irrupción de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma. De esta manera, el médico se enfrentaba a su segunda entrevista televisiva, desde que estalló la pandemia. Por su lado, Évole ha aprovechado la presencia de Simón para preguntarle con qué ideología política simpatiza más. ¿Fernando Simón es de izquierdas o de derechas? le preguntó Évole. ¿Tengo que contestar a eso? ha aclarado él. Sin embargo, el médico ha dado algo más de pistas y dejaba entrever su ideología con cinco palabras. Yo creo que se me nota. Tras eso, palabra aclararlas, soy muy social. Tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidades. Tenemos que evitar pensar que hay dos grupos diferentes, como una población. No entiendo cuando se ve a los grupos desfavorecidos como si fueran de otra especie. El nivel económico tiene mucho que ver con el futuro de los hijos. Y tenemos que conseguir romper ese círculo vicioso. Tras esto, Jordi Évole quiso saber si le han propuesto formar parte de alguna lista electoral. Pero si pones mis declaraciones y soy un bocazas, contestó él, no soy político y no creo que lo sea nunca. Igual alguien me propone algo atractivo, pero no creo. En la misma línea destacaba lanzarse al mundo de la televisión más allá de acudir a algunos programas como ya hizo en el de Jesús Calleja. Sobre si participaba en algún reality como supervivientes, el médico lo ha descartado por completo. No iría a realities, pero si alguien me ofrece hacer una actividad que a mí me guste o no puede hacer habitualmente, sí. Pero a realities, no. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!